Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que me estén viendo. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando cómo estamos avanzando en los trabajos. Les voy a estar mostrando lo que estoy trabajando el día de hoy. El día de hoy estoy en el campo, estoy desde la mañana. Ya empezamos unos días atrás con los trabajos para poder emplasticar la planta de la frutilla. Así que el día de hoy vamos a estar ahí emplasticando porque ya empezaron nuevamente las lluvias. Como ustedes podrán ver, miren, por allá está ya viniendo la lluvia, ya son temporadas de lluvia. Así que ahora ya nos queda solamente cubrirle porque si no la planta de la frutilla ya se nos, o sea, se echa a perder. Entonces por eso es que ahorita estamos empezando con los trabajos, todo eso. Y espero me puedan acompañar, mi gente hermosa. Y de pasito también agradecerles a todos, a todas las personitas que me están acompañando. Y también pedirles que si no se suscriben, si es que les gustó el video, suscríbanse, regálenme sus likes y sus bellos comentarios. Bueno, como ustedes podrán ver por acá, está como que la tormenta se avecina, como que si va a llegar el día de hoy de la lluvia. Pero vamos, estamos ya tratando de taparle, vamos avanzando. Les voy a indicar qué tanto se ha avanzado. No voy a poder terminar porque aún me falta todavía más plásticos, no tengo. Así que voy a ver cómo conseguirlos porque está bastante complicado la situación de conseguir el plástico. Una por su costo y ya pues. Entonces ahorita se me sale de las manos esta, digamos la compra del plástico, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Y bueno, vamos, les voy a indicar, está por acá. La una parte está aquí de la frutilla. Miren por allá. Está la planta de la frutilla. La una. La otra la tengo por ese lado de allá. Así que les voy a indicar la que se está emplasticando porque por la parte de acá aún no se va a emplasticar todavía. Entonces lo que les voy a estar indicando es por dónde hemos estado trabajando. Bueno, por aquí yo me encontraba arriba del árbol. Porque como estamos haciendo de tapar la frutilla, la planta de la frutilla, me hizo falta unos palos para enterrarles, una madera. Así que por aquí le vi y dije eso nos va a servir. Así que yo me subí. Mi esposo no estaba en casita. Le tocó trabajar. Es fin de semana. Por eso es que no me ayudó mi esposo. Tuve que subirme yo. Y el día de hoy mi bella camarógrafa es mi pequeña hija. Ella le pedí que me grabe. Así que ella me está grabando el día de hoy. Bueno, aquí vamos a dejarle. Vamos a ver si le podemos desde abajo jalarle para que ya se baje porque ya está cortado. Miren, así es como estamos avanzando por aquí con los trabajos. Aquí está mi hija con su esposo y su pequeño. Estamos todos aquí trabajando. Así es como vamos paso a paso haciendo el trabajo para los invernaderos pequeños que le hacemos para que la planta de la frutilla no se vaya a dañar por las lluvias que ya están caendo últimamente. Así que está lloviendo la noche y el día también pasa lloviznando. Entonces ya eso le va perjudicando a la planta. Aquí y a la caña de guadúa, así solo se lo llama a la madera que se le corta. Se le hacen pequeños trozos para poder hacer estos arcos. Es la caña de guadúa a la que se le hace de pedacear. Y esto se lo hace en verde para que sea fácil de manipularle y poderle hacer el arco porque si es que está seco eso se daña. Por eso mejor tiene que ser verdecita, fresquecita. Ahí se puede tranquilamente manipularle, trabajarle. Como ustedes pueden observar, miren, así fácilmente se forma el arco y ya no se nos está quebrando. El día de hoy que estamos trabajando, sí que nos ayudó, hizo un buen sol. Estamos contentos porque si ya empezaba a llover ya no se puede trabajar. Bueno, nos ha faltado unos palos para enterrar, para amarrar las cañas de guadúa. Así que yo me vine por acá, yo tengo unos pambiles en los cuales nos va a servir. Porque yo también aquí en esa parte la tenía tapado, cubierto la frutilla, la planta de la frutilla. Entonces también tengo por aquí unos pambiles. Me voy a estar llevando unos poquitos para poder completar allá. Así que me vine por acá atrás de donde tengo yo mi otro terrenito para sembrar. Entonces de aquí vamos a llevar los pambiles. Ya por aquí tengo unos cuatro pambiles. Son los cuatro que necesito por el momento. Así que nomás esos cuatro voy a llevar porque me están esperando para poder enterrar y terminar de amarrar la caña de guadúa. Porque el día de hoy queremos ver si terminamos de tapar por lo menos unas tres naves. Porque como ya empezó a llover entonces ahorita está siendo un bello bello sol. Así que no queremos que ya más tarde nos agarre la lluvia. Entonces vamos a darnos prisa para ver si podemos terminar las tres naves. Bueno yo voy a estar llevando estos pambiles para allá. Pero estoy con unos guantes porque miren esto es bastante... Hay que tener mucho cuidado porque esto tiene unos como espinitos y sí que se nos prenden en las manos. Y es bastante complicado para sacar y duele mucho. Así que toca tener cuidado al momento de llevarlos. Así que vamos a estar llevando a donde vamos... Más bien dicho a donde estamos trabajando. Vamos a ir llevando para ver si terminamos de completar el día de hoy las tres naves que necesitamos. Bueno ya por aquí ya terminamos de amarrarle la caña de guadúa. Hacerle a modo de un arco. Ahora ya empezamos a tender el plástico. Y así es como vamos extendiéndole. Como es súper alto. Yo me ayudo de algún palo o lo que sea que pueda para poderlo extenderle lo más que pueda. Entre dos personas es mucho mejor. Es más suave. Cuando hago así me da que hacer. O sea batallo también. Pero como estamos dos personas ya es bastante ayuda. Lo que solita sí es muy muy duro. Porque yo en la otra plantita de frutilla que tenía yo le cubrí totalmente sola a esa plantita. Y créanme que sí me costó. Pero bueno sí lo logré. Ahora no estoy sola. Estoy con el esposo de mi hija. Mi hija también me estuvo ayudando. Pero ahorita está dándole de comer al bebé. Entonces por eso ahorita estoy con el esposo de mi hija. Estamos los dos cubriendo aquí. Como mi hija está dándole de comer al bebé. Entonces de pasito aproveché para que ella me pudiera grabar. Esto sí que nos ayuda bastante a la planta de frutilla. A que no se enferme. Y que sus frutos también estén sanitos. No se echen a perder. No se estén pudriendo. Entonces este, mi gente hermosa, este es mi trabajo. A esto es a lo que yo me dedico. A sembrar la planta de la frutilla o fresa como le conozcan. Y de esta manera yo ayudo también a mi esposo a llevar los gastos en la casita. Mientras aún yo no cosechaba aquí. Yo tenía otros empleos. Me busqué la manera de ayudarle a mi esposo. Ahora ya no estoy trabajando. Por motivo de que yo ya tengo que ocuparme aún más aquí de mi plantita. Ya tengo la cosecha también. Y a Dios gracias también. Que ya está produciendo. Ya empezó a producir. Entonces ya es algo más que entra a la casita. Entonces yo ya me ocupo de la planta. Todo eso. Entonces como hay más trabajo aquí. Entonces yo ya no puedo buscar otro trabajo por fuera. Porque ya tengo que ocuparme más aquí. Porque no es poco. Si es bastantito lo que se ha sembrado en esta ocasión. Entonces por eso ya me vi en la obligación de ya no trabajar como trabajaba por horas. Entonces ahora ya paso aquí en lo que es mi trabajo. Como yo les decía mi gente hermosa. Este es mi trabajo a lo que yo me dedico para poder ayudar en el hogar. Por aquí ya empezaba a caer la noche. Y nosotros aún le dábamos. Aún le seguíamos trabajando. Para ver si podíamos terminar las tres naves. Si de aquí yo ya no les puedo indicar. Mi gente hermosa. Nos estaremos viendo al siguiente día. Para indicarles cómo va a quedar aquí. Por lo que miren. Ya casi ya no se ve. Ya está bastante oscuro. Por aquí en el teléfono. Porque de ahí donde estamos emplasticados aún está. Miren un poco clarito. O sea no tan claro. Pero sí podemos ver todavía. Entonces ahorita vamos a quedarnos sujetando bien las esquinas. Para que en cuanto haga el viento. No se vaya a botarse el plástico. No se vaya a botarse el plástico. Por aquí es así como está. Ya es emplasticado. Ya está tapado. Aquí esta parte se me cayó el sarán. Tengo que levantarlo. Les voy a estar indicando que miren. Toda esta parte está caída. Me toca acomodarle. Pero bueno lo que les comentaba. Que ya emplasticamos. Logramos emplasticar las tres naves. Así es como se ha avanzado el trabajo. Miren. Son tres naves para allá. Hemos estado cubriendo porque sí. Ya como empezaron las lluvias. Y como les comentaba. Ya empieza a podrirse. Ya en esos días. Lo que hemos cosechado. Ya se aviso que bastantes frutas se nos está echando a perder. Por aquí nos sobró esta cantidad de plástico. Queremos ver si lo vamos a doblar. Porque cortar no podemos cortarlo. Porque no es mucho que nos sobra. Miren. Esta es la primera nave. Vamos. Les voy a indicar. Por acá. Vamos a salir. Y yo les voy a indicar. La segunda nave. Y vamos por acá. Disculpenme que estoy. Y por aquí. Vamos a ver la segunda. Perdón. La tercera nave. Por aquí. Está la tercera nave. Así es como lo estuvimos poniendo. Miren. Separa un poste alto. Y se lo amarra ahí. Al plástico. Y las esquinas se lo amarra acá. Así que. Así es como se va haciendo. El trabajo. Y así es como está por acá. Es la tercera nave. Por aquí. Tenemos una planta de aguacate. Pero como está pequeña. Aún todavía. No nos perjudica aquí dentro. Y ya. Cuando vaya creciendo. Pero aún tiene todavía para crecer. Miren. Para acá arriba. Entonces. Por el momento. Esto no nos va a perjudicar. No nos va a estorbar. Esto va a quedar. Ahí tranquilamente. Bueno. Eso es lo que se trabajó. Y así es como queda. Aún me falta todavía por acá. Les voy a indicar. Ya salimos de aquí. Miren. Ahorita ya salimos para acá. Y nos falta todavía. Y ya tenemos amarradas las cañas. Miren. De Guadúa. Están aquí. Igual allá. Miren. Están atrás. Levantadas. Estas las vamos a amarrar. Por aquí ya tenemos unos postes enterrados. A estos se los amarran. Miren. Esta. Se lo trae para acá. Así miren. Es hecho un arco. Y se lo amarra ahí. Y ya queda listo para. Poder. Cubrirle con el plástico nuevamente. Miren. Así que. Bueno. Mi gente hermosa. Espero. Les haya gustado mucho este videíto. Recuerden. Que se los comparto con mucho cariño. Y. También. Recuerden. Que si no. No están suscritos. Suscríbase. Que no cuesta nada. Bueno. Esa plantita de aguacate. Está más grande. Vamos a verle. Cómo. Vamos a. Hacerle esta. Cuarta nave. Pero luego. Ya más luego. Vamos a estar. Viendo. Cómo hacemos eso. Bueno. Nos vemos en un próximo videíto. Mi gente hermosa. Si Diosito lo permite. Nos vemos.